El silencio El silencio El silencio El silencio Nadie sabe lo que amarga Estar queriendo en silencio Nadie sabe lo que amarga Estar queriendo en silencio Estar queriendo en silencio Es un rey con los labios Mientras llora el secreto Es un rey con los labios Mientras llora el secreto Calla la boca Sigue en silencio Sigue en silencio Aunque en bonita todo Sigue en silencio Nadie sabe lo que mata Estar queriendo en silencio Estar queriendo en silencio Que parece que...